Federico Franco ya sabemos lo que es un gobierno liberal señores entonces si perdemos nosotros es lo mismo que gane Efraín Ossanti va a continuar la misma historia ahora siguen llamando los amigos yo ya cerré el diálogo con Efraín hace un mes y le volví a insistir a hacer la encuesta esa una sola encuesta custodiada por nosotros no, no entonces, ¿cuál es el problema? ellos dicen que tienen las rupturas pero no tienen el candidato y nosotros tenemos el candidato y no tenemos la ruptura de 100.000 funcionarios públicos que amplían este país, que son liberales 100.000 liberales 120.000 adultos comen cagan y cogen a nuestra costa 160.000 colorados hacen lo mismo y 60.000 del frente de Guazú y nos quieren engañar que ellos son el cambio y nos quieren engañar que ellos son el cambio que ellos son el cambio para el cambio